Después de 43 años viviendo en Europa, un chileno que fue adoptado cuando tenía tres meses de vida por un matrimonio ítalo-belga, volvió a Chile, a Lota, para buscar ahí a su familia biológica. Su única pista es que nació en esa comuna, en Lota, en la región del Bío Bío. La historia de su búsqueda en la siguiente nota. El viaje de Andrés Antino comenzó a 12.294 kilómetros de Chile. Partió desde el país que lo vio crecer Bélgica para embarcarse en una aventura de autodescubrimiento. Este chileno fue adoptado en 1979 por un matrimonio ítalo-belga, ya han pasado 43 años. Volvió a Lota en busca de su familia biológica. Mi expectativa es ponerle nombre a quien soy y que mi mamá biológica tenga una imagen de mí, que en su mente tenga paz, que sepa que estoy bien. Andrés Antino nació un 6 de febrero de 1979 en el Hospital de la Empresa Nacional del Carbón. Al tercer mes de vida, habría sido entregado en adopción por parte de una religiosa de nacionalidad belga, quien tenía conexiones con familias de ese país. Andrés inició este viaje con la esperanza de hallar pistas, que lo ayudan a reconstruir su historia en Lota y encontrar a su mamá biológica. En Europa la gente no es como yo, son diferentes. No tienen el mismo color de pelo ni de ojos. Y acá puedo verme cuando veo a la gente. Es como un hermano, una hermana. Andrés ha recurrido a distintos medios de comunicación locales para contar su historia y así dar con su familia biológica. También revisó los archivos de la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, hoy Monumento Nacional. En una de estas cajas podría estar la historia de sus orígenes. Andrés me decía que para él era súper fuerte estar ahí porque probablemente en alguna de esas cajas donde estuvimos ahora, probablemente esté su padre biológico. Entonces para él, igual él siempre dice que no tiene muchas esperanzas, pero en realidad es tremendo para él. Andrés no es el único chileno adoptado que ha buscado respuesta de sus orígenes. Televisión Noticias ha emitido una serie de reportajes denunciando adopciones irregulares. En 2021, uno de esos niños, Tyler Grant, luego de 38 años, pudo reencontrarse con su mamá chilena Hilda Quesada. Ella viajó a Estados Unidos para darle un abrazo. Le dijeron que su recién nacido había muerto. Voy a llegar así rápido que pueda. ¡Sinco! ¡Hijo! Espero que mi mamá me vea por televisión y que esté en paz. Le agradeceré a todos quienes me ayuden en mi misión aquí de encontrar información de mi madre biológica. André regresa este miércoles a Bélgica. Ya se realizó un examen de ADN que lo ayuda a encontrar a su familia. No pierde la esperanza de reencontrarse con su mamá biológica en Chile y decirle que se convirtió en un buen hombre.